que tenía tres años. Muy buenas tardes, ahora estamos con la señora Ana Cortés Urbán, Solano, perdón, estamos aquí en Tultepec, Estado de México, y nos da mucho gusto llegar a un lugar emblemático, que es algo especial dentro de la familia, y que muchas gracias por compartir, y adelante, es tu día, así como cumpleaños, adelante. Bienvenidos y gracias a todos los que estén conectándose, felicidades por compartir este lugar extraordinario que tenemos aquí en Tultepec. Adelante, Anita. Muy buenas tardes. ¿Qué puedo decirle? Del niñez, tu niñez, más que nada por el cuadro. Pues este cuadro era de mi abuelito, es del siglo XVIII, llevamos ya tres siglos, ya estamos en siglo XXI, y pues nos decía mi abuelito que desde que él nació, él estaba esta virgen aquí, o sea, cuando le vendieron la casa a mi abuelito, ya esta virgen estaba acá, y mi papá ya apenas había nacido, y pues desde ese, desde ese tiempo tenemos esta imagen. Ah, qué bien, y lo más importante, él, ¿se parece o está intacto como lo que tenemos en el, en los altares ahí de, de nuestra iglesia, aquí en, de la Virgen de Loreta, aquí en Tultepec, ¿verdad? Pues sí, es lo que nosotros no nos explicamos y los mismos que hicieron allá en la iglesia, en los altares, también aquí está hecho. ¿Qué más nos puedes comentar referente a, a esta Virgen, este, Anita? Coméntanos. Pues que mi papá nos platicaba que el marco, este, era un señor que aquí vivía, que era como pintor. Sí. Y este, y nos decía que, pues, como que el marco está hecho de madera. Ah, perfecto. O sea, está tallado a mano. Está tallado a mano. A mano. Ajá. Es el detalle importante. Sí. Lo que ahorita, este, nos, y la Virgen está intacta también. Sí. Es el detalle de que nos sorprende de todo lo que tenemos aquí en Tultepec. Sí. En una casa familiar. Sí, es casa familiar. Que es importante. Sí. Hasta tiene todavía los, este, tenemos un costado los, donde se ponen los sirios. Sí. Los candeleros. Los candeleros. Uh-huh. Que tienen un valor también. Sí. Dentro de la familia. Sí. Por aquí Jesús única, saludos, qué belleza de imagen. No, al contrario, es importante también, este, comentarles de que es una riqueza, un patrimonio dentro de la familia que ha prevalecido de de generación en generación. De generación en generación. Y lo más importante, la belleza que tenemos este retablo que es increíble. Sí. Que más o menos ya por ahí tenemos la detalle. El detalle que es del siglo dieciocho. De siglo dieciocho. Sí, que está en números romanos. Sí, cierto, hace rato lo fuimos a ver. Sí. Y sí, este, nos nos sorprendimos de este. Santiago Vázquez, saludos, qué hermosa imagen y marco. Sí, es un marco bellísimo, impresionante, que nos quedamos atónicos, ver la belleza, la que tiene la el más que nada el trabajo hecho a mano, ¿no? Sí, el trabajo con lo que lo harían. Lo que harían en ese entonces. Y pues en cuando éramos niños todavía vimos pues las piezas como que nos imaginamos que con eso hicieron este cuadro. Ah, perfecto. Sí, por mí me están comentando de que también tenemos un detalle aquí dentro de esta casa que anteriormente en la época de la revolución. Sí. Es donde, a ver, coméntanos, Anita. Pues que me nos contaba mi abuelito que cuando vinieron los soldados que pues no los dejaban que hicieran misas en la iglesia, entonces venían acá, pero se pasaban hasta el fondo a hacer misas para que según eran católicos. Católicos. Es lo impresionante de ese tablo de lo que tenemos de la Virgen de Guadalupe aquí en Tultepec, que nos quedamos sorprendidos de lo increíble. Sí. Lo inexplicable también porque es un marco que está intacto. Sí. Para los siglos que llevan. No tiene ni un detalle de de retoque, no. De toque, nada, nada. Nomás la hemos conservado así. De generación en generación. O sea, que es un legado histórico familiar de que ha prevalecido aquí en la familia, que ahora sí, y la gente que sabe. Sí, la gente. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Que es lo que es importante que los retablos y los angelitos también porque también son también de. Pues esos no le puedo decir que tienen mucho tiempo porque apenas nos los obsequiaron. Y fue Rafita. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Fue Rafita, hay que decir la verdad. Ah, Rafa. Rafita. No, muy este especial. Gracias, un saludito para él. Por eso no puedo decir que tienen tiempo los angelitos porque él no apenas nos los obsequió. Teodora Romero. Fue un regalo muy bonito. Perfecto. Teodora Romero, qué hermosos saludos y bendiciones a todos. Gracias. Gracias. Al contrario. Gracias. Gracias por este, por compartir. Y tenemos algo también importante dentro de la familia, de Anita. Pues sí. Un gran, gran artesano. Eh, mi abuelito se dedicaba a los arcos florales, él fue el que inició, adornaba dentro de la iglesia y afuera. Ajá. Como ahora celebramos cada, que es la fiesta de aquí, que es cuando es San Juan de Dios. Ah, perfecto. Y este. Y septiembre. En septiembre. Y en Navidad nos contaban que también adornaban adentro. Adentro. Cuando era la, como venía el día del santo jubileo, también adornaban. A eso. Es importante saber. Y no nomás ponían. ¿Cómo se llamaba su abuelito, este, Anita? Este, Juan Cortés Zúñiga. Juan Cortés Zúñiga. Ah, no, entonces. Fue un maestro, ¿no? De la generación. Sí. Que pasó a esto a la, eh, ahora sí venimos, que fue maestro de, ahora sí del, regresamos, o sea, al, al tiempo, ¿no? Sí. Al pasado. Que fue maestro del, eh, don Pablo. Don Pablo. Ajá. Que en este caso sería. Ahora el hijo. Ahora el hijo, que es, este, Pedro. Pedro. Pedro, este, y también la generación que ahora sí conocemos al chulo, ¿no? Sí. Ahora sí su yerno a, a varios, este, floreros. Pues varios floreros que fueron agarrando. Pues sí. Jesús Zúñiga dice, un saludo, Anita, estudiamos juntos en la escuela Guadalupe Victoria, las monjas. Ah, órale. Sí. Qué bonito, ¿no? De que. Sí. Que este, se siente de que la gente está conectándose. Sí. Y recuerden, ¿no? Los, los grandes años. Sí. Maravillosos de la escuela. Sí. De qué escuela. De qué escuela. Por ahí, este, te compartimos. Sí. Un detalle importante. Sí. Y él es el culpable de que ese. Sí. Que nos dio. Sí. Que te hizo recordar. Muchos años. Pues tu niñez, tu niñez más que nada que fue una escuela muy bonita. Y sigue siendo. Y sigue siendo. Y sigue siendo. Y también por ahí pasamos el rato en la tarde con doña Lucha. Sí. Que enfrente. Ahí eran. Sí. El lugar de los dulces. Sí. Los refrescos. La única tienda que había por ahí. Ah, y me comentan por ahí que siempre los niños de ahí de la primaria de la Guadalupe Victoria iban a comprar su lulú o su fanta. Sí. O su barrilito. Sí. ¿Qué te acordarás? Sí. Ya por ahí me comentaron. Sí, este, un detalle importante, saludito también para doña Luchita que en realidad es excelente persona. Sí. Y todavía lo tenemos en vida y felicidades a la familia que nos compartió. Y más que nada a ti Anita por compartir lo que tenemos aquí en el el retablo de ahora sí de la Virgen de Guadalupe que de generación en generación un legado histórico que todavía lo tenemos aquí en Tultepec y es increíble lo que tenemos. Increíble. Y por ahí tenemos otra virgen a un costado aquí. Pues hay otra virgen aquí al costado pero pues no sabemos qué virgen haya sido porque pues nosotros pensábamos que tenía un rosario pero no porque ya viéndolo bien y de cerca pues son mazorcas y pienso que como se dedicaban a la al cultivo de la agricultura en cuestión de la agricultura me imagino que por eso la sí al fondo se ven unas mazorcas así están como cayendo a un costado izquierdo a derecho ¿no? Sí. Y sí está muy bonita. Y pues nunca hemos sabido a qué virgen es y también está hecha igual con el mismo material como está la grande. Ah, sí. Al óleo y. Al óleo y lo más importante. Sí. Que está hecho a mano. A mano. O sea que nos quedamos en un lugar que vale mucho todo lo que tenemos aquí. Pues sí. Son dos vírgenes que que es increíble lo que tenemos aquí en Tultepec. Sí. Y más que nada a ti por tener un legado histórico para tus niños, para la familia que prevalece en esto ¿no? De la el detalle importante. ¿Qué otro detalle tenemos aquí de enfrente del de la virgen de de Guadalupe? Dos bautizados me gustaría comentar. Ah, este pues mi tío padre antes era el padre Raúl Solano Linares. Ah, sí, sí, sí. Y no pedían tanto requisito como hora que tiene que ir uno a las pláticas, que tiene que ir uno a. Pues sí que en ocho días antes de bautizar al ahijado tienen que ir a una a una plática. Antes no se no se ocupaba eso. Ajá. Entonces llegaba él y nomás venía y le decía a mi mamá voy a pasar a bautizar ahí y baja pasaba aquí en el en el altar y aquí los bautizaba. Qué increíble ¿no? Sí. Yo pienso que. Por eso pienso que también era más católicos ¿no? Sí. Porque ahora también por eso se ha perdido. La fila de devoción estaba más este. Ahora se ha perdido también por tanto requisito que piden en las iglesias. Sí, pero en este caso sí con todo respeto este era otro tipo de forma de pensar. Sí. Cada quien era muy. Era libre. Ándale. En este ahora sí sin ofender nada. Al contrario. No. Se le da el respeto a todo ¿no? Sí, porque pues todo va cambiando ¿no? Claro. Como nuestra vida ha ido cambiando también ellos tienen. Pues sí tienen que adaptarse a las órdenes que les da la diosis. Claro. Y en especial lo que tenemos que está intacto el completamente todo. completo este. Sí, está. La virgen en el marco. Sí. Y la parte de donde está el colocada y los también los candeleros también están intactos también que nos sorprende de que y también la virgen que tenemos aquí a un costado también está intacta creo que está nos está nos está sonriendo de la alegría que estamos aquí. Felicidades creo que es un día especial para hoy nos sorprendemos de todo lo que tenemos aquí en Tultepec y más que nada de ese gran cariño y la sencillez de la señora Anita. Cortés. Sí. Que en realidad donde quiera y tenemos otro algo especial Anita te va a hacer una cosa bien especial de gran fervor la fe y devoción que ¿cuántos años tuvimos al niño Dios? Pues tuvimos la dicha de tenerlo tres años consecutivos. Pues no fueron consecutivos hace nueve años recibimos por primera vez al niño Dios. Sí. Y ahora fueron otras dos veces seguidas que fue el dos mil diecinueve dos mil dieciocho y dos mil y pues fue un muy muy bonito porque fue una experiencia muy bonita algo muy bonito. Ah claro aquí no. Sí. Un un fervor y un este. Pues no es tanto el fervor sino que simplemente la experiencia que uno vive. Eso. Y vivir no nomás una vez. No. Tres veces ya. Y volverlo a repetir fue muy bonito. Ah claro. No nos los esperábamos y fue una sorpresa muy grande lo que nos dio él. Ah qué bueno ¿no? Bendiciones. Por aquí Aguador Fernández. Saludos Anita de aquí desde Coctilán Lupita Luna. Nuestra infancia bien padre ahí en tu casa. Ah ¿eh? Fueron tremendas. No es cierto. Qué bueno ¿no? Qué bueno de que toda la gente está comentando o conectándose en esta transmisión. Un saludito a todos los que están conectándose. No nomás de aquí de Tultepec. De todo el mundo. Felicidades. Porque al rato ya está. No nomás una vista. Muchas vistas. Yo pienso que lo que tenemos es un acervo cultural en Tultepec y para todo el mundo. Sí. Y lo compartimos con todos y no sé qué más tenemos aquí dentro de la casa. Lo más importante. Eh lo más importante. Viene la pregunta del año. Como decimos. La pregunta del millón. Sí. Aquí en tu casa. ¿Quién no compartió hacer un espléndido y un orgulloso adorno floral? ¿Cuántos cuántos años no y se hizo aquí los? Pues fíjate que eso me da mucho gusto porque era el único lugar donde vendían flores. Eso. Y aquí venían entraban el día de muertos se nos hacía como fiesta porque pues había muchos este entraba la gente y salía. Ajá. No nos dábamos abasto para despachar las flores porque pues era el único lugar donde encontraban flores los de Tellahualco. Perfecto. Es el detalle. Y los de aquí todo Tultepec. Entonces venían a comprar flores acá nada más era el único lugar. De hecho todavía me acuerdo de las fiestas que se celebraron como el día que se celebraban como el día que sale Santiago en la noche que lo sacaban a su lo sacan a su recorrido. Sí. Que es el veintidós creo de mayo. Sí. Para el día veintitrés acá venían a traer todos sus flores. Y no nomás de Tellahualco de venían de todas las partes de los lugares. Bueno hasta los de Cuauqueclán. Sí. Tenapalco, Melchorocampo. Entonces en ese tiempo pues no se usaban las lonas. Ah eso. Porque no había. Díganos. Díganos. Platícanos. Entonces en ese tiempo había manteados y también los alquilábamos y aquí en mi casa ponían manteados se me hacía como fiesta. Hijo increíble ¿no? Porque pues ahora sí que no traían un que trajeran un manojo de nube traían hay veces hasta cien manojos de nube. Doscientos. Increíble. Increíble. Esa flor tan hermosa que llevan las. Sí. Los arcos florales ¿no? Pero o sea la nube la querían para ir adornar a sus muertitos. Ah claro. Y para las coronas pues se usaban ese tiempo el comedor. Qué importante. Sí. Y lo más bonito te voy a comentar algo importante. Yo me acuerdo en este lugar también prestaban o se alquilaban los morillos. Ah. Para que la gente se sentara porque antes no había sillas. Las vigas. Las vigas. Ándale. Porque no existían las sillas. Las sillas. Entonces esas las alquilábamos para que se. Ahora sí que los ponían como asientos. Así es. Y creada mayordomía. Que aunque tu fiesta también no era bonito porque pues llovía y todo se te mojaba. Sí. Eso sí. Sí. Eso sí es importante. Ahora ya con la moradina. Sí. De plástico entonces no hay problema. Pero también aún así este comentan por ahí los buenos tremendos aguacerazos. Sí. Que se tenían aquí antes en Tultepec. Manuel Urbán también nos está comentando qué hermosa virgen. No hombre todos los están conectándose. Pues sí como no tenemos una. excelente virgen que nos ha iluminado mucho a todos los mexicanos y a todos los del mundo también. Sí. Y gracias a esta situación que prevalece. Yo pienso decir algo muy importante. Tenemos a alguien especial hoy que es una virgen que nos alienta a seguir adelante en las buenas y las malas. y encomendamos también a todos los amigos y amigas que se nos han adelantado que en su gloria estén. Enfrente de la virgen les comentamos de que tenemos esta derecha. Sí. A mí sí me duele mucho todos los que se han muerto ahorita en esta enfermedad de la pandemia. Sí. Porque pues el señor Ramiro cuando nos venía a donar la luz de bengala para la para el recorrido del niño Dios. Ah, don Ramiro Romero Casas. Sí. Sí. Este él. Pues también le traía a la virgen ese día su veladora y me daba mucho gusto. Ah, cómo no. Al contrario. Se siente un. Pero qué cree. Sí. No se ha ido. Está con nosotros. Sí. Al contrario. Nuestras razones y y qué le parece si en este caso. Y pues a mí sí me dolió porque pues digo yo decía yo a lo mejor él ya no le sigue con esa tradición de que tiene para apoyarnos a nosotros con lo del niño Dios pero va a seguir su hija porque ella venía. rocío y y fue o sea fue inútil porque también pues se fue. Pero qué cree. Sigue el tío abuelo que soy yo y lo vamos a celebrar por eso vengo este día para invitarle que no se preocupe esas veladoras van a llegar con usted. Bueno. Yo soy el afortunado y está en mis manos ahora corresponder a la virgen. Sí. Por eso vengo hoy. Y pues mucha gente luego viene y le pide pues le pide a la virgen pues así cuando tienen un enfermo y eso también. Qué bonito no se siente. Sí. Y hay veces llegan y me dicen no me dejas ver tu virgen y ahí está este Memo no sé si lo conozcas el yerno de doña Teresa. Ah sí. Él estuvo muy enfermo y le vino a pedir de todo corazón a la virgen. Y mira ahí sigue con nosotros. Qué felicidad no al contrario un orgullo y un sentimiento. Bueno lo más importante es la belleza que lo que tenemos acá y el resplandor que prevalece. Ahorita que lo que llegamos. Mira estoy sudando. Sí. No sé por qué pero se siente luego luego. Y la este el contrario. Le vamos a decir una cosa que hasta el momento que llegamos aquí se nos fue la señal. Sí. No sé por qué pero ya por ahí nos conectaron por ahí rápido porque trajeron por ahí el router. Este pero es algo increíble que nunca nos había pasado. Sí porque hay veces ella como que se pone oscura. Hay veces como que se ve muy claramente. Ahorita está bien. Y así nos sorprende hay veces ella. Claro. Hay veces se ve muy muy este muy clarita hay veces se opaca. Pero no se preocupe. Ella está con nosotros y donde quiera que estén todos los los que nos han adelantado en su gloria estén. Y gracias virgen por compartir. Y llegar a este lugar tan hermoso que es aquí la familia. Cortés. Cortés. Con Anita. Solano. Solano. Felicidades. Excelente día. Sí. Y nos sorprendemos. Hasta luego. Sí. Hasta luego. Pásen un excelente día a todos. Y sin palabras este. Sí. Este día. Felicidades. Sí. Gracias. Y estamos en lo en lo en lo que decimos. Felicidades. Gracias. Gracias.